Foto de Carlos Tomassini en 2013, en la zona arqueológica de Teotihuacán. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, descubrieron que a 15 metros bajo el nivel del piso, en la base de la pirámide del Sol, se encuentra la puerta al inframundo y un camino de más de 100 metros que sirve como punto de conexión entre el cielo, la Tierra y el mundo de los muertos. Este importante hallazgo arqueológico, que es conocido como el túnel de la serpiente emplumada, ahora podrá ser visto por miles de personas gracias a la tecnología de realidad virtual. Mediante un convenio entre autoridades gubernamentales como la Secretaría de Cultura y el INAH con la compañía coreana Samsung, produjo un video en 360 grados que recorre y explica este lugar, además de mostrar otros aspectos de la cosmogonía prehispánica de México y diversos puntos de Teotihuacán para admirarlos en perspectivas completamente nuevas. La experiencia se podrá apreciar a través de visores Gear VR que estarán a disposición de los visitantes del Museo Nacional de Antropología, localizado en el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. En el arroba na barra baja INAH dimos a conocer, en una experiencia de realidad virtual, un recorrido por el túnel de la serpiente emplumada de Teotihuacán, actividad enmarcada en los programas de la agenda digital de la Secretaría de arroba cultura barra baja MXPIC.twitter.com barra XZVRJZT94R En ella, se pueden recorrer las cuatro cámaras que componen el túnel de la serpiente emplumada prácticamente como si se estuviera en el lugar, complementado por narraciones y animaciones de alta calidad. El descubrimiento de este pasaje se debe a las investigaciones realizadas por el arqueólogo Sergio Gómez Chávez y ha servido para ampliar el conocimiento de la complejidad del pensamiento de la cultura teotihuacana. La experiencia, que dura unos 20 minutos, se tardó un año en realizarse y para su producción se levantaron imágenes de 360 grados con drones y se reconstruyeron escenarios en 3D, además de que en algunas partes de ella aparece el mismo Gómez Chávez. Dando las explicaciones correspondientes, lo que antes hubiera sido imposible mostrar al mundo, «Hoy es una realidad que se da gracias al trabajo conjunto de las instituciones de cultura», dijo Claudia Contreras Chávez Peón, directora de Mercadotecnia de Samsung México durante la presentación. Por ahora, la experiencia estará disponible únicamente en un par de salas del Museo Nacional de Antropología, pero se espera que pronto pueda estar disponible a través de otras plataformas digitales. Por Carlos Tomasini, arroba a Carlos Tomasini.